Buenas gente, estamos en Heroes of the Storm y vamos a hacer una partidilla con Nova A ver que tal va Nova es un héroe de clase asesino Y tiene la... Digamos el rasgo de que es invisible Y eso para un asesino siempre va bien Aparte, ataca a rango Y tiene habilidades de... Prácticamente si te haces un buen combo de habilidades puedes matar a otro héroe con vida baja Que es más o menos como me hago yo la build de talentos Vamos a ver, minas encantadas Y a ver que equipo nos toca Vale Tenemos mal equipo, una Fibo, un Rhegar, tenemos a Diablo y a Tykus Y parados para la batalla, héroes En mapa de minas Normalmente puede, o sea, puede aparecer el golem aquí arriba O aquí abajo El golem esta vez aparecerá arriba Así que interesa Pushear por arriba Tenemos un par de AFK A ver si están vivos Vale, el otro equipo tiene Tykus, puntos, Ceratul, Muradin y Malfurion Nuestro aliado nos necesita Solo trabajo Yo me encargo Voy a apoyar A Rhegar Y se va Alto y claro Las minas se abrirán en nada Pronto los no muertos despertarán Uff, que pena Por proteger a Diablo me han matado a mí Bueno Para menos aquí Que pena Ejecutando Ejecutando Talos cosa difícil Vale, bueno A ver si podemos coger a Stitches En ruta En ruta Emendigo muerto Vaya Morte Moodle a la cara Pásate por una fuente de sanación Ejecutando Oh, la he curado, vaya Buena Uff, menos mal Uff, ese lo han llevado Pero bueno, no ha salido mal Racha de asesinatos Voy a la fuente A ver si cazamos a alguien Vale, ese tiene que morir Y este debería morir también En ruta ¿Quién es el fantasma? Así me gusta O sea que tengo Pocoman ahora Tus enemigos mueren a tus pies Alto y claro Vale, como tienen Tychus, Zeraturi y Malfurion Que son blanditos Voy a cogerme el triple impacto Asesinato doble Bueno Ejecutando Quizá no hubiese sido necesario esa ulti Pero bueno Mejor asegurar la muerte De camino Uff, se ha escapado Bueno Había que entrar en minas Pero no quieren, parece Voy a poner que lo holograma haga daño No me pegue a mi holograma Solo trabajo Alto y claro Se habrá ido Estoy mal aquí Buenísimo Buenísimo Mueren a tus pies Diablo está siguiendo demasiado Ahora sí que voy a baquear Y así puedo empezar A dar caña Con el máximo de mana De camino Uff, van a pillarlo Uff, se ha escapado Que buena Estoy en ello La importación Ha concluido Vuestro golem Es más fuerte Que el del enemigo En ruta No, no, no Vamos a cogernos este talento que hace que... A ver cual era... Vale, con el disparo entorpecedor hago que los siguientes ataques pillen más daño. Vamos a zonear un poco por aquí por si vienen, aunque no creo, tienen ahí trabajo con el golem. Me arriesgo demasiado ahí, esta va a hacer a turn. De todas formas aquí abajo estamos dando caña. Hay que lo pillan. A ver si llego. No lo veo. Vale, ya ha baqueado. No lo veo. No lo veo. No lo veo. No lo veo. ¿Estáis preparados para los no muertos? Pronto se abrirán las minas. Recoged calaveras y potenciad vuestro golem. Recibido. No lo veo. Por eso me pagan lo que me pagan. No hay huesos para las minas. Nos pueden dar la vuelta a la vuelta a la vuelta a la vuelta. Que buena. Ha muerto con el veneno nazivo. Un duelo de Thors Odin. No hay huesos para las minas. Donde a la vuelta. Que buena. Ahora se puede matar a ese Daikush Estoy en ello Levantaos golems míos Buenísima, tenía que haber cogido la ulti antes Creo que con esto ya acabamos 30, 25, 20, 15 GG Espero que os haya gustado el vídeo Dadle a like, suscribíos Y seguidme Hasta otra